Vienen a mostrarnos sus talentos, su arte, es hermoso el carnaval tan argentino. Vienen a bailar la Unión San Fernandina y arrancamos así, dale, va, 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 mirá, mirá, bueno, va, se, hey, hey, mirá lo que es eso, dale que va, dale. Eso ahí, ahí va, es la suica impoderosa. Directo de la Unión San Fernandina, llega Unión San Fernandina. Ahora es hora de carnaval, suena el tic-tac de mi corazón, late el tambor de la eternidad, Unión San Fernandina te invita a viajar. Ahora es hora de carnaval, suena el tic-tac de mi corazón, late el tambor de la eternidad, Unión San Fernandina te invita a viajar. Bueno, a ver, pará que entro, pará que entro, bienvenido, ya los veo todos afuera. Venga, acompóense. Ay, tengo miedo a los billitos. Bueno, pará, no tienen mic los chicos, pero hace cuánto está la cosa, pasadme. Vení, Horacio, no tengas miedo, vení, Horacio es el director que manejaba. No, un integrante, un integrante. Un integrante, un fuerte aplauso para Horacio. Un integrante más. Escuchame, hace cuánto está la banda? Estamos cumpliendo tres años, Escuela de Samba de San Fernando, Unión San Fernandina, la única y primera escuela de samba de toda la zona norte, y este año vamos a presentar en el Corzo de San Fernando, este sábado, domingo y lunes. He estado ahí, he estado ahí. Viniste, viniste. Fui ahí, Vicente López, San Isidro, metí todo. Exacto. Bueno, el de San Fernando es el más importante de la provincia de Buenos Aires. Va, va. 80 mil personas por noche, más de 20 murgas y Unión San Fernandina, 350 integrantes tenemos. Ah, trabajan todo el año y le meten ahí y van. Y todo el año laburando, creando las carrozas, estos trajes, los espaldares. Hay una batería que en un ratito lo vamos a estar escuchando, algunos de los integrantes. Y este año vamos a presentar la temática intemporal. Dejá de lado la cibernética, el celular, la tecnología y vamos, tiralo, tiralo. Vamos a recorrer la historia de la humanidad. Los mayas, los vikingos, los aztecas, los griegos, los romanos, representados con las carrozas, representados con los trajes, con las chicas, con los chicos, con la batería. No, ya está, me la reventó, ya está. Para eso vine. No, está perfecto. ¿Podemos hacer un bailecito? ¿Te animás un solo o no? No, no tenés mi, para venir. ¿Qué? No, mirá, yo si te muestro el mejor, el mejor para mí es Brian. Bueno, vení un poco de todo. A ver, regálame un solo, regálame. Brian es... Brian, dale, a ver, un solo de Brian. Vamos, vamos, vamos. Vamos a bailar, dale, vamos. Mirá. El tambor de la eternidad. Julio San Fernandino, te invita a viajar, ahora es hora. El carnaval, en el distante de mi corazón, la ventana de la eternidad. No, 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 no. Julio San Fernandino, te invita a viajar, a través del tiempo, a través del tiempo, volando en barriles de dilución. Suiga, pico de la sabatería. Ok, ok, vamos a hacer una cosa. Después seguimos, les parece, porque tenemos, hoy van a ser como nuestros protagonistas, van a, todo el día nos van a regalar comparsa, ¿puede ser? Fuerte aplauso para la Unión San Fernandina. Toma, gracias, gracias. Métale, métale, métale sin miedo. Ahora vamos a seguir después con la comparsa, vamos a seguir, esperá.